No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mates donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Mi propio corazón se iba a reír Mi propio corazón se iba a reír Si yo te hubiera dicho no me dejes